Hola a todos, espero les haya ido bien con el desafío. Para explicarlo hay algunos principios físicos que se apoyan precisamente en los dos pasos que tuvimos que realizar para poder armar nuestra nube en la boca. Incluso puedes intentar saltar uno de estos pasos y te vas a dar cuenta que no es para nada sencillo. En el primer paso, cuando golpeas tu lengua contra el paladar, estás creando pequeñitas botitas de agua dentro de tu boca, similar a lo que ocurre cuando accionas un rociador. Esto ayuda a que el agua se pueda evaporar mucho más fácil y se vuelva un aire cálido y húmedo. En el paso 2, cuando aumentamos la presión dentro de nuestra boca de esta forma, estamos también aumentando la temperatura. Eso es porque cada vez que aumentamos la presión dentro de un volumen fijo, o nuestra boca, vamos a terminar aumentando la temperatura. Y finalmente, cuando abrimos la boca y dejamos escapar este aire cálido y húmedo, al entrar en contacto con el aire que está más frío en el exterior, el aire ya no puede retener toda la humedad. Y esta agua, en forma de gas, termina por condensarse, formando pequeñas gotitas de agua limpia. Es en este momento cuando se forma una nube. Si, las nubes que se forman en el cielo, pasan por este mismo proceso. Así que, las nubes, en realidad están formadas de pequeñas gotitas de agua limpia y no de agua en forma de gas. Espero que te haya gustado este desafío y estén atentos porque se vienen nuevas pruebas. ¡Hos vemos!